Bienvenidos a Nueva Zelanda, el destino por excelencia para los amantes de la naturaleza. Es junto con Islandia el destino más bonito que visitado, pero mucho más diverso y completo. Y como veréis a continuación, es un país marcado por el agua, presente abundantemente en cada lugar. Y como veréis a continuación, es un país marcado por el agua. En el lugar de visitar Cathedral Corps debido a desprendimientos a causa de las lluvias, llego a Pineapple Rock, una bonita ruta situada en el Coromandel Forest Park, concretamente en la zona suroeste de la península de Coromandel. A lo largo de 15 kilómetros y unos 800 metros de desnivel, transitaremos por densos bosques y zonas rocosas procedentes de actividad volcánica del pasado. Y zones de confianza de laiedad. ¡Suscríbete! 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 de Nueva Zelanda. Esta pequeña ciudad, a orillas de un lago con el mismo nombre, es el epicentro de la cultura maorí en la actualidad. Cuenta con abundante actividad geotérmica, como veremos a continuación. Aguas termales, piscinas de lodo, el géiser Pohutu, junto a los increíbles pero increíbles valles volcánicos de Guayotapu y Guaymangu, hacen que la visita sea obligada. El proyecto es donde la visita, la visita es donde los baños. La visita es una visita de la visita. Ahora, ladies y gento, les vamos a estar aquí para dos minutos. Cuando suena el sonido del sonido de la voz... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 This is so sick. They just follow a new round in circles. They love it. On this next one... Is it a seal? Seal. Yeah. Because we have had such warm temperatures today, all the seals are in the water. Normally... The head. Pretty good round there? Es muy genial ¿Puedo verlo? ¿Y si te gustó? Sí, está en esa pequeña fracción ¡Tiene, ¿eh? ¡Tiene que verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Dos muy grandes mails ¡Vamos a verlo! 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 Listo es un pozo zeigt que el ¿Vos están en la parte civiltre? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y en la Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video y y y ¿Vale? 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 ¿Vale?